En la institución educativa SmartKid ha sido sustraído varios objetos, los cuales sumaría un promedio de más de 30 mil soles en pérdida, como nos lo estaba indicando la directora. Precisamente, estamos con la directora de la institución. Buenos días. Buenos días, señorita. Exactamente, ¿cómo es que ha sucedido todo este incidente? ¿Cómo es que ha sucedido el día domingo? ¿Cómo es que ha sucedido el día domingo? Hoy día no estaban los propietarios. ¿Cuánto ascendería la pérdida para ustedes? Un aproximado de monto mayor de 30 mil soles. Esperemos que se pueda hacer algo de inmediato porque son niños que se van a ver perjudicados a raíz del robo de sus computadoras, entre otros objetos que ha dado mención la directora. Esta información usted lo ve a través de la señal de cadena televisión en señal digital y señal abierta y ahora lo verá al mediodía a partir de las 12.30. Te informo para ustedes, Sheila Mera.